¡Ey! 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 ¡Y es complemento! ¡Porqueño! Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito, al compás del acordeón Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito, al compás del acordeón Como para la cosecha, va por el sendero Abandonando su rancho, que lo cobijó Lleva en el pecho la música del guarachero Que cuando niño su madre siempre le cantó Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito, al compás del acordeón Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito, al compás del acordeón Changuito norteño, que bailas la guaracha 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 Changuito, que sientes la guaracha Changuito, al compás del acordeón Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito norteño, que bailas la guaracha Rumbo para la cosecha, va por el sendero Abandonando su rancho, que lo cobijó Lleva en el pecho la música del guarachero Que cuando vino su madre, siempre le cantó Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito, al compás del acordeón Changuito norteño, que bailas la guaracha Changuito, que sientes la guaracha Changuito, que del compás del acordeón Chico, que bailas la guaracha Changuito, que bailas la guaracha